Hola amigos, soy TrooperRate del video de hoy, les voy a enseñar como obtener queratina en arc ascendente, ok? Entonces, la queratina la podemos obtener mayoritariamente de las tortugas, de algunos animales, pero pues en este caso las tortugas nos dan bastante queratina. Entonces, matamos a una tortuga y con el hacha le tenemos que empezar a dar y ahí vemos que nos empieza a dar queratina, nos dio bastante queratina, nos dio 14 de queratina y la queratina nos serviría para lo mismo que la quitina. No tiene su armadura y no sirve para crear la armadura de quitina, pero sirve para hacer unos objetos y para hacer la mayoría de las monturas de los voladores, ok? Bueno, espero que os haya encantado el video de hoy y hasta la próxima, adiós.